por su presencia aquí. Antes que nada quería agradecer a través del señor Mario Zaguille el apoyo del Ministerio. La verdad que sin el apoyo del Ministerio no podríamos haber llevado adelante este espectáculo que va a ser una gran fiesta. Bueno, preguntaban de la temática. La temática tiene mucho que ver con la Navidad y con lo que propone la Navidad. O sea, no solamente cuando hay canciones villancicos muy conocidos, que están versionados, digamos, allornados, sino también hay canciones que nos remiten un poco a la Navidad. Hay canciones de shock nacional, hay música de película. La verdad que hay de todo un poco y creo que la característica principal es que pudimos juntar 400, prácticamente 400 voces para llevar adelante un proyecto, un megaproyecto, empezando desde que necesitamos un lugar muy grande para poner 400 personas cantando. Así que además va a haber una banda en vivo, hay una orquesta de cuerda de 10 músicos, hay bailarines. O sea, hay de todo para poder armar un shock, digamos, de estas características. Creo que por lo menos acá, yo no he visto que lo hayamos hecho antes, pero lo hayamos hecho antes, y mucho menos todo con artistas sanjuaninos. La predisposición de la gente para actuar ha sido espontánea. Espectacular, al contrario, porque le gustó el proyecto, lo hicimos el año pasado, y la verdad que además también el hecho de estar todos los coros implica que están de todas las edades. Tenemos 150 niños desde los 7 años para arriba, tenemos los adolescentes, los mayores y hasta adultos mayores. Así que tenemos de todas las edades en el escenario. ¿Alguien en representación de las instituciones?